...parece haberse despertado el mirante, 34 de la parte complementaria. San Martín, livianito en la cancha. Está muy dependiente del resultado de Defensa y de Rosario Central por ahora 0 a 0. Con estos resultados San Martín no juega promoción, pero... Señoras y señores, Rodríguez de cabeza pone el 1 a 0 aquí en Varela. Después del centro, el cabezazo del uruguayo que ya vamos a observar. Señor Ramenzoni, está ganando central a los 35. Lo hizo Rodríguez, miralo. Después de una aparición magnífica de Perafán en la única tajada del partido... ...salva esa situación y termina en este tiro de esquina. Con Valentini, con Rodríguez y con ese cabezazo. Descuidado, desviando la trayectoria. Y cuando era más, cuando buscaba la victoria de manera desordenada... ...pero también insistentemente Defensa y Justicia... ...en una jugada aislada, Central pasa a ganar el encuentro. Señoras y señores, a los 35 hizo el gol del uruguayo. Primer gol del uruguayo en este campeonato. Se viene otra vez Méndez, pierde Defensa. Necesita dos goles Defensa, me parece que es... ...a esta altura, complicado. Se viene por aquí Romero. ¿Qué pasó? Penal, dice Delfino. Aquí me parece que llegó primero la pelota el Turco Salet. No te puedo creer. No te puedo creer. A ver. La quiero ver, eh. Antes de decir algo. A mí me da la sensación de que llega primero la pelota. Sí, claro. Pero bueno. Porque la paró Romero, se le fue adelante y muy vivo. Muy metido en la jugada. Sarif parece que le gana la posición. Llegando primero desde atrás. Lo veíamos desde atrás a los dos jugadores. Ese es Romero. Llega la pelota primero. ¿Eh? A ver. Le ocupa la posición, ¿no? Le ocupa la posición para llegar a la pelota. Romero, señores, para espantar. Casi 37 minutos. A ver, Fatura, en tu tarde. ¿Será este el último partido de Fatura en central? Romero y Brown, señores. Casi 37, Romero. ¡Gol! ¡Gol! De defensa y justicia a los 37. Empata Romero, señores. Defensa 1. Central 1. No perdonó Romero. Lo ajustició a Brown. Nada de sutilezas. Nada de colocar la pelota hacia un costado. Sino para rematar fuerte. Elige el costado izquierdo. Brown. Y después este remate. Con la parte interna del pie. Pero fuerte. Para asegurar el remate. Empató defensa y justicia. Décimo gol de Mileno Romero. El goleador. Cuarto gol de penal. Leiva. Te digo. Apoyo lo tuyo. Para mí no fue para nada pelan. Le gana primero la posición. Señores, señores. Se tiró de esquina. Favoreza. Defensa. Quiere ir el 1. Quiere ir el 1. Andale, dice el negro. O no. Quedate. Quedate ahora. Ahora lo hizo quedar. Ahora lo hizo quedar. Ahora lo hizo quedar. Señoras y señores. El almirante sobre la hora. Casi minuto 45. Lo había perdonado el santo. Lo había tenido blanco. No lo pudo marcar. Y en el córner. Llegó el rebote. Y la cabeza de Huerta. 45 minutos. Ahora. Gana el almirante. Y defensa. Cree. Una sola tuvo al almirante en el complemento. Fue de pelota parada. Vino el córner. De Dilio Cardoso. Triple cabezazo en el área. 1, 2, 3. El segundo fue mandarino. El tercero Huerta. Que había entrado a la cancha. Para armar un doble 5. Y aguantar un empate. Que al almirante ya saboreaba. Viene de perderse un gol. San Martín. Increíble. Abajo del arco. Alexis Blanco. Responde al almirante del 45. Gol. Gol. El de defensa a los 45. Lo hizo Romero, señores. Zafa de la promoción. Defensa. Zafa de la promoción. El alcohol. Hay gol. Hay gol de almirante. Hay gol de Romero. Gana defensa 2 a 1. Y se salva hasta el momento de la promoción, señores. Qué final emotivo. Electrizante. Porque todo, con diferencia de un solo minuto nada más. Habíamos dicho que había gol de almirante de San Martín de Tucumán. Pero no le alcanzaba defensa. Pero aparece este derechazo realmente espectacular de Milano Romero. Con un defensa y justicia jugado al ataque. Desesperado. Este es Menghini. El rebote en Valentini. Sin marca. Claro. La desesperación de los jugadores de Central y Bron. Que fue realmente una muralla. En esta tarde en Varela. En esta sí que no puede. Porque el remate es muy, pero muy esquinado. Nada puede hacer el arquero. Defensa. Zafa de todo. San Martín hasta ahora en la promoción. Estamos llegando a los 47 minutos emotivos. Final, señores. En Varela. Está ganando defensa 2 a 1. Pierde San Martín de Tucumán. Que de esta manera jugará la promoción. Sí, ahora gritá, gordo. No, estabas desesperado. La presión te subió. ¿Qué pasa en el banco? ¿Qué pasa en el banco? Y les manda a que vayan detrás de la línea de los carteles del fin. Y están todos como locos. Como tienen que estar. Se viene Lazo. Lazo López que no podía, señores. Lateral favorece otra vez a Central. Está ganando defensa y justicia 2 a 1. Ganaba Central. Lo dio vuelta al halcón. Tiene la pelota. Carrizo va para Valentini. A ver, ¿qué pasa con esta? Estamos llegando casi a los 48 minutos. Rodríguez va. La tira larga el uruguayo. La pierde ahora. Recupera Romero. Mete Ballini. Le queda Pili Salves. Está solo por afuera para buscar otra vez el jugador García. Atención. A ver, engancha. La pierde ahora. Viene Romero. Viene Pili Salves. La va sacando Valentini. Mire, Valentini. Y en la hora en el banco de suplente. Está desesperado. Se metió en la cancha el negro. Señoras y señores. Seguimos el árbitro. Viene Ramiro Costa. Va Ramiro Costa. Al piso. Va. Se juega la vida. Mendini. Contola la pelota. Otra vez en la mitad de la cancha. Mendini. Siga, sigue, sigue, sigue. Dice el final. Es todo ruso. Vale. Partido barrero. Sí, sí. Se viene otra vez Chávez. Este es Chávez. Chávez va. Toca de primera. La metió para Benítez. A ver, ¿qué hace? Va Benítez. Va Benítez. Va Benítez. Engancha. Pasa Benítez. Benítez. La cosa afuera, señores. Se mete en la cancha. RR. Está desesperado el negro, señores. Lo dio vuelta. Defensa y justicia. Sobre el final. A los 45. Lo hizo Romero. Bron. Mira la hora. El árbitro del fino. ¿Hasta cuándo lo va a jugar? 48 minutos. Tenemos, señores. El envío largo. Se acabó, señores. Defensa se salva de la promoción. Le acaba de ganar sobre el final a Central. 2 a 1. Lo ganaba el canalla con gol del uruguayo. Rodríguez 1 a 0. Lo empataba Romero. Lo ganaba Romero. 2 a 1. Señores, ha ganado defensa. Ha terminado el partido también en Almirante. Ha ganado Almirante de esta manera. Sí, de esta manera. Defensa se queda a la B Nacional. No jugará la promoción. Estaba muy complicado el panorama para Defensa y Justicia. Cuando había aparecido Rodríguez se había metido ese cabezazo. Estaba casi condenado a jugar la promoción. San Martín de Tucumán empataba en cancha de Almirante. Y cuando finalizaba la jornada, esta doble jornada, vinieron las dos emociones juntas. Y la tristeza para el equipo tucumano. Y el éxtasis, la alegría para este equipo de Defensa y Justicia. Así vamos, Daniel. Con Emiliano Romero. Bueno, se sufrió. Costó. Estamos esperando la cámara. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. La verdad no puedo... ¡Sí, yo soy! ¡Sí, papá! ¡Mirá el kit! El hombre más aplaudido. ¡Vamos, Vichero! ¡Vamos, Vichero! Se tuvieron fe hasta el final. Sí, la verdad que... Este equipo nunca bajó los brazos. A pesar del gol de Rosario. Nunca bajamos los brazos. Tiene mucho amor propio. Y bueno, gracias a Dios. Se nos dio el resultado de Almirante. Y bueno, podemos... Instantes antes vino. ¿Usted se había enterado que estaba perdiendo San Martín? Me enteré cuando íbamos 1 a 1. Y estábamos tirando un córner. Ya eran las últimas jugadas. Y bueno, ahí me miré al banco y me enteré. Y bueno, la verdad que una alegría inmensa. Y pensé que alguna vez no jugabas, ¿no? ¿Cómo? Pensé que en algún partido no jugaste. Que en algún momento de esta campaña no jugabas. Sí, bueno, pero bueno. Así es el fútbol. Yo siempre me entreno para jugar. El técnico es el que decís. Bueno, siempre trato de hacer lo mejor. Gracias a Dios. Eso es el mejor. El equipo de Los Milagros. Como en aquella tarde frente... Como en aquella tarde frente a Morón. Sí, la verdad que... La gente de defensa está acostumbrada a esto, a sufrir hasta el final. Y bueno, pero se disfruta el doble. Gracias, Miliano. No, lo sé a vos. Bien, nos vamos despidiendo. Se viene chicado el ruso. Así que vemos el gol, ¿eh? Fíjate vos, ¿eh? Así terminaba este partido. Con corazón, con pasión, con decisión. Ahí estaba Perafán. Fíjate vos. Esta es una cámara, ¿no? Mientras él pateaba. Fíjate vos todos los gestos que hacía. Y vino, claro. El desborde, ¿no? Emocional de toda la gente de defensa y justicia. Lo dijo el mismo Romero. Lo compartíamos casi junto a la opinión del autor del segundo tanto. Que nunca bajó los brazos. Y que le permitió con ese remate inatajable para Brown. Un central que estaba defendiendo a ultranza este empate. Porque era desbordado. Era superado. No futbolísticamente, sino por las ganas. Por el compromiso que tenía defensa y justicia con estos tres puntos que estaban en juego. Por eso le permitió ganar el partido. Y salvarse de todo. De la promoción, fundamentalmente. Cassioli, emotivo final. Gran abrazo, señor. Una tarde para el recuerdo. Ramenzoni. Ha sido un gusto como siempre. Nos encontramos en las promociones, señores. Ya llega Chicago, ¿eh? Ya llega Chicago. Lo despedimos también al señor Perafo, al señor Ticini, al señor Lema. Que hicieron un gran trabajo en la cancha de Mirante. Siga, ¿eh? Se viene la B metropolitana. Otra final para recordar y para mirar. Con Gallo y con Palacios. Chau, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.